Hoy te traigo top 3 peores Raygons de la saga de Call of Duty Con una de las peores Raygons tenemos a la Raygons de Black Ops 3 Sin duda esta entra en el top, yo se que Black Ops 3 es un juegazo, para mi el mejor juego de zombies Pero la Raygons no se salva, esta de verdad es de las peores Raygons que existe en la saga Cuando te tocan y te emocionas, porque sabes que esto a partir de la ronda 20 te deja de matar y solo da puros crawlers Vamos con el top 2, tenemos la Raygons de Black Ops 4 De verdad, esta es de las peores Raygons, dispara lentísimo y aparte de esto también recarga lentísimo Sin duda una de las peores Raygons de la saga, su daño ni se diga, no hace nada A Vanguard no le bastaba con ser el peor juego de zombies, sino que también se lleva la peor Raygons de zombies Esta Raygons de verdad no hace nada, su daño es muy inútil, no ayuda en nada contra los bosses Aparte cuesta en salir de la caja, de verdad, de las peores Raygons que hay en la saga de Call of Duty Déjame en los comentarios para ti cuál es la peor Raygons